Un año más el Ayuntamiento de Estepona convoca el concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas Mayores 2023. El plazo de presentación de carteles permanecerá abierto hasta el 24 de abril. El cartel ganador estará dotado con un premio único de 500 euros. La Feria y Fiestas Mayores de la localidad tendrá lugar este año del 4 al 9 de julio. La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Estepona y se hará pública el sábado 29 de abril, en el transcurso del acto de elección y coronación de reinas y damas de la Feria y Fiestas. Las bases exigen que la obra sea original e inédita, con temática, estilo y técnica libre, a color y no deberá llevar texto. El tamaño del cartel será de 50 por 70 centímetros, con formato en sentido vertical y deberá ir montado sobre panel o soporte rígido que permita su adecuado manejo, sin enmarcar ni acristalar y debidamente embalado. Los carteles no premiados serán retirados por sus autores o persona autorizada, previa acreditación, en la delegación de fiestas, en un plazo máximo de tres meses.